Hace tres años, cuando llegó a la frontera escapando de Honduras con su madre, Giselle pensó que su vida finalmente cambiaría para mejor. Mis sueños eran estar con mi mamá, mi hermano, mi papá, todos juntos, tener una vida más mejor. Su vida y la de su mamá Evelyn cambiaron, pero no como ellas habían esperado. Me quitaron a la niña, diciéndome que cuando pagara el delito yo me iba a reunir con ella de nuevo, y fueron cosas que no pasaron así. No pasaron así porque Giselle y Evelyn llegaron al país bajo la política de separación de familias del entonces presidente Trump. Y aunque la niña de 12 años eventualmente salió a vivir con su padre en la Florida. Y pues cuando me dijeron que me iba a ir con mi papá, pues yo me puse feliz porque dije, oh, de seguro mi mamá ya está allá. Y coge a mamá. Y después vine acá y me dijeron que mi mamá no estaba acá, que mi mamá todavía estaba detenida. Evelyn fue rápidamente deportada a Honduras y desde hace tres años no se han vuelto a ver. No sé quién va a ser. Hoy Evelyn no tiene palabras. Su única esperanza es que el gobierno del presidente Biden les vuelva a permitir estar juntas. La de Giselle y Evelyn no es la única familia separada. Hay miles más. El gobierno dice que bajo la orden ejecutiva del presidente Biden, el grupo encargado de reunificar familias tiene la autoridad necesaria para ayudar a muchas. Pero cada caso debe ser evaluado en forma individual. Y aunque el gobierno tenga buenas intenciones, hay tantos casos que procesar cada uno de ellos va a tomar un largo, largo tiempo. Que nos ayuden porque me parece que hemos sufrido bastante con el hecho de habernos quitado a nuestros hijos y el hecho de habernos deportado sin ellos. Mientras tanto, otras familias siguen llegando, esperando que a ellas les vaya mejor. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.